Bueno, esto fue lo que vimos en la novena sesión Esta es la En el grupo de Facebook 1 de F51 Cuando esta parada lo vimos en la viernes Novena sesión, notación básica Y Se me ocurrió poner esta imagen en requisito Nadie la conoció Y después cuando mostré Otra que voy a ver aquí abajo Esa no Digan, ¡ah! Así la vi Que lo que llama la atención es Ese símbolo Que de hecho Quienes vieron la película Tiene Cierto contenido Mágico Pues podríamos pensar que Casi sí O que también algunos podrían pensar que sí Otra cosa No 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 Hace tiempo que no dibujan. Parecería común. De hecho, ¿saben cómo dibujaba, cómo enseñaba a Disney a sus dibujantes a dibujar? La idea es que siempre salía igual. Entonces, eran varios los artistas que hacían los dibujos, pero todos tenían que hacerlo igual. Entonces, la técnica que usaba es que practicaban con monedas. Entonces, hacían un círculo con una moneda de un cierto tamaño. Y las orejas las hacían con monedas de otros tamaños. De hecho, fue evolucionando a Disney. Hubo una época en la que se dibujaba prácticamente con monedas. De esta manera. Voy a recordar cómo se dibujaba. Es para esta mano. Pero el primero que hice yo era algo así, y luego así, y luego así. Pues hoy, la clase va a parecer casi de bien en parte. Para eso vamos a mostrar aquí la memoria de John B. Y el uso de esos círculos, y allá vamos a ver esos círculos, para hablar del tema de... Para poder avanzar en el conocimiento de la teoría de conjuntos. La teoría de conjuntos como una herramienta para organizar el pensamiento, por ejemplo, el pensamiento matemático. Entonces, con ahí las imágenes del pizarrón. Hablamos de números, de hecho, de conjuntos numéricos. Es decir, algunos podemos agrupar en conjuntos. Pero, ¿qué son conjuntos? Ya habíamos dado una definición. ¿Está bien allá la mano de los apuntes? Porque el tema de hoy... ¿Perdón? Algo que tiene elementos relacionados. Y hoy en el tema vamos a detallar un poco la notación de conjuntos para hacer cosas con los conjuntos. Le llaman, en teoría de conjuntos, operaciones de conjuntos. ¿Qué pueden ser operaciones de números? Entonces, sean operaciones numéricas. Operaciones numéricas de conjuntos. O de conjuntos numéricos. Vamos entonces a... Ya amaba esto. Décima sesión, notación de operaciones conjuntos. Y... Este... Yo les comparto este texto. En el que sintetizo las ideas principales. El deber de conjuntos comienza... No, estoy leyendo. Es que más bien, es que... Y lo que estaba yo pensando. Después de que leí varias cosas. Y... Fue la forma en la sinteticé. Las definiciones que había leído. Comienza con una relación entre cosas. Por ejemplo, entre dos cosas. O eso es binario. Entre... Un objeto al menos. Un objeto al que le he llamado O. De objeto. Y un conjunto... Por eso, este objeto lo puso la C. De conjunto. Porque la C la vamos a usar después. Bien. Normalmente llamamos un conjunto... A los conjuntos lo necesitamos con letras mayúsculas. A los conjuntos lo necesitamos con letras mayúsculas. Los objetos pueden ser entre los músculos y cualquier otro símbolo. Entonces, a un conjunto al que llamaríamos A por C en la primera letra del alfabeto latino. Es el que usamos. Podríamos decir entonces que hay una relación entre dos cosas. A y O. Entre el conjunto. Y el objeto que forma el caño. También decimos que entonces eso que está en el conjunto es el miembro de ese mismo conjunto. Al cual se le llama también elemento. Si se fijan, puse allá la O entre comillas. Y aquí puse la O sin comillas porque esta es la O del texto. Es una conjunción de opción o alternante. Es un miembro o elemento. Le puedo llamar una o otra forma miembro o elemento. Más apropiadamente deberemos llamarles elementos. Aunque veo que podemos consentirlo con los elementos. Ahorita estamos hablando de matemáticas. Entonces, un elemento que es. Es un objeto que está. Forma parte de un cómodo. En este caso, O. Entre comillas. Es miembro o elemento del conjunto A. Y se escribe. ¿Dónde está O? Pues en A. Está dentro de A. Lo escribimos con esa cosa que parece maldaria. Está dentro. Entonces, O. Había una cosa de las comillas. O está en A. Déjenme. Es lamentable este tipo de textos que uno puede ir arreglando. Sí. Y vamos a arreglarlo. Lo voy a escribir así. Sería. Le pongo comillas. Nada más una. Si me pudo otra. O. Ahí puse una P. No me sale la P. Es que es como. Teclado chiquito y miedo es grandote. Porque ya comió yo. Así. Una comilla. Este. O. Cierro comillas. Más despacio. Y aquí puedo decir. Está en. En el conjunto. Dijimos. A. Lo estoy poniendo así. Estrictamente. Porque estoy usando. Un texto. Que me da solamente un tipo de. Uno o dos tipos de letras. Que se está usando. Esta tipología de letras. Y estos símbolos. Dentro de esta tipología de letras. De manera escrita. Cuando yo escribo conjuntos. Esto lo hago con la cara arriba. Como lo escribo. Es el objeto. O. Está. En el conjunto. Y esto. Lo represento. Como. O. Está. En la. Sin comillas. Aquí no se pone nada más. Para diferenciarlo del texto. Que explica. La simbología. ¿Sí? Entonces cuando escriban. Directamente. En notación. De teoría de conjuntos. No. Le pongan las comillas. Esto nada más. Para diferenciar. Esta O. Se refiere al objeto O. Del conjunto A. Y esta O. Significa. El conjunto A. No es que diga. A. Dado que los conjuntos. Son objetos. Como la preposición. No. Dado que los conjuntos. Son. Cosas. Objetos. Cualquiera. Sean. Existan o no existan. Se estén en la naturaleza. O sean las fracciones. Es decir. Podemos hacer. O conseguir. Conjuntos de. Cosas imaginadas. Como pueden ser. Cosas imaginadas. O. Podrían ser. Alas azules. Y verdes moradas. Aquí. Podemos hacer. Concebirlos. Como una. Un producto. De la mente humana. Aunque nunca. Podríamos demostrar. Que existen. Las verdes azules. Y las verdes moradas. A pesar de que. Por ahí. No se hace rápido. No vuelvo a tomar de eso. Bien. A su vez. La relación de. De. Pertenencia. De elementos. O membresía. Dado que un elemento. Es un miembro. De un conjunto. Los elementos. Tienen la propiedad. De membresía. Así como cuando. Uno se junta. En el club. De amigos. De Niki Mab. Es miembro. En el club. De amigos. De Niki Mab. O de la espada mágica. Se llama. Tengo. Mi membresía. De Niki Mab. Podríamos decir. O. Tiene la membresía. En. Que lo escribimos así. O. Está en A. O. Pertenece a A. O. O. Es el elemento de A. O. 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 La letra. Del objeto. Tiene la diversidad. De esa manera. Lo conoce. Bien. Puede suceder. Que a su vez. Algunos. Algunos. O algunos elementos. De algún. De alguno. O algunos conjuntos. Estén. En algún otro lado. Estén. En otro conjunto. Conjunto. Y ese conjunto. Otro. Podría estar incluso. Adentro del primer. Ahorita suena medio confuso. Lo que estoy diciendo. Y yo no entiendo. Este. Pero. Conforme lo veamos avanzando. Vamos a. Voy a ilustrar. Estas ideas. Para ver. Como pueden quedarnos. Más. Visibles. Más claras. A través de. Poder. Verlas. Y entonces. Tienen otro. Otro. Elemento. Otro. Objeto. Para poder. Comprender. Esta idea. Es más. Podemos hablar. Decir que las ideas. Están formadas. Por conjuntos. De conceptos. Más por el. Las ideas. Son conjuntos. Que están. Que contienen. Conceptos. A través de. Describir los conceptos. Englobados. En un marco mayor. Armaría yo. El marco. El conjunto de ideas. Podríamos aplicar entonces. La teoría de conjuntos. De esta manera. A cualquier cosa. Que se imagine. Y que no se imagine. También. Es decir. Podríamos hablar. El conjunto. De la imaginación. Que contiene. Cosas reales. Y fumadas. Las cosas reales. Serían un conjunto. Y las fumadas. Serían otro. O sea. No es un conjunto. Ese gran conjunto de ideas. Es la ventaja. De la teoría de conjuntos. No sé qué es lo que matemática. No es tan oscura. Si. Realmente. Forma parte. Y quizá por eso. Fue. Tan útil. Y al mismo tiempo. Tan extraño. El que. Se haya desarrollado. Y lo está viendo. Apenas a finales del siglo XIX. Hace poco más de 100 años. Bien. Quiere decir que. Los 300 mil años anteriores. De la historia del Hormón Sánchez. Vivimos. En una ignorancia. Parcial. ¿De qué tamaño? Sabía que ver el conjunto. Bueno. Vamos a ver algunos ejemplos. Para que me queden. Quedan más claro esto. Además del ego. Ilustrado. Y visualizado. Si todos los miembros. De un conjunto. Del conjunto. Ese que pusimos. Representado por el A. Son miembros. De otro conjunto. El B. Estamos continuando. La idea anterior. Del hecho. De que pueda haber. Subconjuntos. ¿Sí? A lo cual. Llamamos. Cuando hay otro. Elementos. De otro subconjunto. Relacionados. Con el primer conjunto. Al primer subconjunto. Diríamos. Están. Ese subconjunto. U otro conjunto. Está incluido en el primero. De alguna manera. Están. Está. Adentro del primero. Puede ser parcial. O totalmente. Bien. Aquí. Un ejemplo. Dice. Si todos los miembros de conjunto A. Son miembros de conjunto B. Entonces. A. Ahí no le puse las comillas. Para ahorrar tiempo. Luego. A ver el texto. Porque este texto. Lo voy a compartir con ustedes. En el grupo de Facebook. Y en la página del curso. Pues. A será un subconjunto D. Y aquí tenía que ser la mayúscula. Este. Este. Y si no habla. A corregir. Porque. Este sí puede estar a confusión. Recuerden que los. Los conjuntos los necesitamos con letras mayúsculas. Entonces. Era un error. Entonces. A. El conjunto A. Y de ahora en adelante. Aunque vea yo la letra sola. Y no diga aquí. El. Sustantivo. Conjunto. Debo leerlo. Como conjunto. Entonces. Voy a volver a leer. Voy a leer este paráfrafo. Para poder ver. Si todos los mismos del conjunto A. Aquí estoy poniendo. Comillas. Son mismos del conjunto B. Entonces. El conjunto A. Es su conjunto B. El conjunto B. Quiere decir. Que este. De alguna manera. Está dentro de este. La A. Está adentro de la B. La notación. Para representarlo. Es a través de esta. La notación. Es como de Davon. Suba. Entonces. No leemos. El conjunto A. Es un conjunto. Del conjunto B. Ponemos ahí. Un ejemplo. En su conjunto. Pero. Pueden ser estos. Elementos. Los números son los elementos. Del conjunto. Por eso. Cualquier cosa. Podrían ser. Animales. Podrían ser. Letras. Podrían ser ideas. Podrían ser. Postulados. Propuestos. Postulados en ideas. Pero también. Agrupadas. Pretenden. Establecer. Por ejemplo. El marco teórico. De una. De un marco. De un. De un conocimiento. Humano. Entonces. Por ejemplo. El 1 y el 2. Es un subconjunto de. Este. Que tiene un 1 y 2 y un 3. Otra forma. En la que debemos. En la que hemos estado. Representando los conjuntos. Es. Encerrando. Lo que ahora llamamos. Elementos. Entre. Llaves. Ya lo habíamos mencionado. Entre llaves. Como si fueran paréntesis o corchetes. Pero no lo hacemos. Ni con corchetes. Ni con paréntesis. Lo hacemos con llaves. Eso es lo que practicaba. Y. Podemos notar que la punta. Y. Podemos no tener que andar. Haciendo mis llaves horribles. En el pizarro. De una manera. Que sea estrictamente necesario. Bien. Entonces. Por ejemplo. El conjunto. Del 1 y el 2. Es un subconjunto. Del conjunto. Del 1, del 2 y el 3. ¿Eso es cierto? Pues sí. Porque el 1 y el 2. Están en este conjunto. Y también están. En este otro conjunto. Pero este conjunto. Es más grande. Tiene más elementos. Pero no todos. Estos elementos. Están en el. En el conjunto. Que mencionamos. Imaginemos. Para no confundir. Vamos a usar los otros. Por lo menos. Voy a usar el rojo. Para que se note. Llamemos a este. El conjunto A. El conjunto A. Tiene como elementos. Al número 1 y al número 2. El conjunto B. Es este. El conjunto B. Tiene como elementos. Al número 1. Al número 2. Y al número 3. Por lo tanto. Estos dos. Lo voy a hacer ahora. Para que se desfunda. Para que se desfunda. Estos dos. Números. El 1 y el 2. Pueden ser cualquier otro. Ellos no están llevando noticias. Ese es el problema. De usar este. Como un instrumento. artículo. Bueno. También podemos citarnos. Por ejemplo. Se acerca el titanito. Ya sabemos que. Se acerca el titanito. Y no nos agarra. Estos elementos. Iguales. Estas. Espérame. Estoy en clase de matemáticas. Acádate. Por favor. Después. Tenemos que terminar el plan. Estos dos elementos. Que están dentro del conjunto B. Forman parte del conjunto B. Son los elementos del conjunto A. Entonces. Es como si este. Fuera. El conjunto A. ¿Dónde está? Lo puedo representar. Decirme que iba a ser mis llaves. Mis llaves son muy fuertes. También es necesario. Yo voy a hacer mis llaves con la cifra. Un poco más. Lo voy a hacer acá. Podríamos escribir. El conjunto B. Este de aquí. Como. El conjunto. A. Coma. Tres. Dado que A. Es igual. Al conjunto. Uno. 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 Coma. Dos. Bien. De esta manera veo. Es que si te has metido como B. Sí. A. Coma. Tres. Da. A ver. Se distingue. De donde está. B. El conjunto A. Está dentro del conjunto B. Por lo tanto. Es un subconjunto. De un conjunto. Más grande. En este caso. Conjunto. Hasta aquí vamos. A su vez. A su vez. Podemos decir que hay otro. Conjunto. Que será entonces. Subconjunto. De los dos conjuntos anteriores. Que sería. El conjunto 2. El conjunto 2. Podríamos llamarlo. Conjunto C. Y entonces. Podríamos decir. Que el conjunto C. Es a su vez. Subconjunto. Del conjunto A. O 1. Coma. C. El conjunto C. Es subconjunto. Del conjunto A. El conjunto A. Es subconjunto. Del conjunto B. Por lo tanto. Sintenzando estos dos. Yo podría ponerlo. Hay que verla. Como se dan cuenta. Se compitan. Conjunto. Conjunto. Por eso. Vamos a ver. Lo que. Teremos. A continuación. En la sesión. Y si ya la acordé. Fue. En sexto de primaria. Donde dijo. Primera vez. Que era el conjunto. Ahorita. Como lo hablo. Pero dije. La acordé. De mi profesor. Es el conjunto. El profesor Soto. Lo peor. Lo más terrible. Era su segundo apellido. Era el profesor Soto Mata. Estudiábamos mucho la vez. Hace poco lo vi. Había. Se la viven. Sí. Fue el profesor. De la primera primaria. En 1973. Ya tenía. Historia. Wow. Y vean. Está muy bien conservado. No sé. Cada uno. Duerme. En el cabrón. No te damos. Incluso. Por el día que lo vi. Tuvimos una. Muy interesante. Discusión. Sobre filosofía de la ciencia. Bien. Bueno. Por el punto. Entonces acá. Aquí el problema es usar un solo tipo, un solo tipo, como tipografía, de letras. A es un conjunto propio de, tengo que leerlo, porque yo sé que lo que esté bien. El conjunto A es subconjunto propio del conjunto B. Subconjunto propio del conjunto B. Sí y solo sí. A es subconjunto de B. Pero B no es subconjunto B. A veces da que un subconjunto, que está dentro de un conjunto, tiene a su vez a ese segundo conjunto adentro de sí mismo. Cuando tenemos muchas ideas o muchos conceptos o muchos elementos interrelacionados de múltiples maneras, pueden darse esos casos. Entonces, cuando no sucede eso, cuando es el problema más sencillo, primero damos gracias a la matemática. Si alguien quiere darse a otro ente, es decisión propia. Recuerden que es un país libre y hay libertad de creencia, siempre que la creencia no ponga en peligro su vida. Bueno, igual a si quieren, dicen que por su gusto mueren. Así es. Es suicida. Bien. En este caso estaremos hablando de subconjunto propios. Como el que vimos hace un momento. Los subconjuntos sencillos, como estos, son propios porque, por ejemplo, este A es un subconjunto de B. Ya voy a darles esto porque es igual a no. A es un subconjunto de B. Pero B no es un subconjunto de A. ¿Por qué no? Porque tiene el 3 que no tiene A. Entonces, A está dentro de B, pero B no está dentro de A. Están de alguna manera empalentados por uno totalmente. Entonces, A es un subconjunto propio del conjunto B. El conjunto A es un subconjunto propio del conjunto B. Si te ganas en el campo A, comenzamos un subconjunto tático. ¿Tengan que aparezco? ¡Oh! ¡Madreta! Ahora soy un aparecido. Bien. Ahora, terminamos este párrafo. A es un subconjunto del 1 y el 2, B es el conjunto del 1, el 2 y el 3. Decíamos que C puede ser el conjunto del 2. De hecho, 2 es un subconjunto propio de A. Por ejemplo, C es un conjunto propio de A, pero A no lo es de C. Porque C está dentro de A, pero A completo no está dentro de C. Incluso podemos decir también que C es un subconjunto propio de B. Porque C está dentro de B, pero B no está dentro de C. Entonces, fíjense, aquí la conclusión es que B tiene dos subconjunto propios, que son A y C, A tiene solo uno. Y C, el pobre C, está sólido y no tiene subconjunto propios. Ahora, 1, 2 y 3 son elementos de conjunto B. Pero no son subconjuntos. Por ejemplo, el 1 no es un conjunto de C, ni el 3 es un conjunto de A. Yo voy a decir, ni 1 ni 10. Y el 3 tampoco es un conjunto. Ah, esta no es buena la pregunta. ¿Por qué? Yo creo que todos nos estamos hablando de ella. Bien, bueno, vamos al siguiente párrafo. Ahora, ya vimos entonces que las cosas que se parecen o que tienen relaciones están agrupadas en conjuntos, con elementos de conjuntos, y que puede haber varios de estos conjuntos que contengan elementos similares o los mismos elementos. Como vimos en los conjuntos simplificados que pusimos antes. Eso nos permite, precisamente, igual que en la aritmética, hacemos operaciones binarias, tengo yo dos números, puedo relacionarlos a través de un proceso al cual llamo operación. Por ejemplo, si tengo el número 1, otra vez, voy a hacer la clase de 1, 2, 3, y lo pongo en presencia del número, no, en presencia de Omar González, no, en presencia del número 2, bien, yo puedo relacionarlos, por ejemplo, a través de ese símbolo. Sabemos desde hace muchos años, desde la primaria, desde la vez en el centro escolar, lo que nos dice ese símbolo que debemos hacer. La relación que guardan el 1 y el 2, ¿qué nos dice ese símbolo? ¿Cuál es la relación que guardan? Están agregados, la suma. Le llamamos 1, pero recuerden, lo que importa es que entendamos el concepto más que el nombre del fulano. El fulano se llama suma. Ah, qué padre, muy interesante, igual por ahí llamarse Pedrito. No, no, se llama suma. ¿Qué sería Pedrito? Pues el agregado de fosas. Sí, Pedro viene de piedra, una piedra es un agregado de minerales. Yo agrego el 1 al 2, lo relaciono juntándolos, agregándolos, uno al otro. Y esto me representa una consecuencia de ese proceso o de esa operación. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Otro número distinto. ¡Oh, magia! Magazo. Ha aparecido un 3 a partir de un 2 y un 1. Transformó al 1 y al 2 en 3. La matemática es casi como magia. De la mamá, no es cierto, no salió de nada. Una transformación. No salió de allí de la mamá. Salió del plumón. Este número 3. Esta es la operación. La operación. Que nos relaciona. A estos dos. Elementos. A los cuales llamamos sumados. En la matemática llamamos sumados. En teoría de conjuntos llamamos elementos. También, en el caso de la teoría de conjuntos, también se llevan a cabo operaciones. ¿Qué se tiene en todas las operaciones binarias? Hacemos una analogía. Pues que las operaciones binarias en conjuntos deberán ser la relación que hay de los elementos de un conjunto por los elementos de otro. Pusimos como ejemplo de las operaciones binarias aritméticas a la suma, pero no es la una. No es la única. No es la una. Es las 10 para las 4. No es la única. ¿Cuáles otras hay? ¿Qué otro tipo de operaciones o relaciones hay internos en aritméticos? Le llamamos resta, que sería más bien... ¿Cómo lo explicarían a un niño de 5 años? La sustracción le quitas, sustraer, quitar. ¿Y esa cómo la representamos? Pues si tengo, por ejemplo, el número 3 y tengo el número 2, lo represento con un guión. La dirección no es 3 guión 2. O calle del hormón número 3 interior 2. No, no, no. O sea, la dirección. ¿Dónde vive? Pues mira, ha de vivir una calle matemática, porque dice 3 menos 2. Ah, ya sé, vive en el 1. Aquí nos va a dar el susto cuando nos perdamos por no llegar a la dirección. Un número 1 como resultado. Esta es otra operación binaria. Tenemos dos elementos. ¿Cómo le llamamos a estos ahora? Cambiamos las operaciones, cambiamos el nombre. Restando. O sea, aunque algebraicamente estos dos son parecidos. Podríamos decir que la resta o la sustracción es la suma negativa o la suma de números negativos. Eso lo asociamos con lo que vimos antes de la teoría numérica. Sería esto. El número 3, si consideramos, o identificamos a estos dos números o dígitos o elementos, como el número 3 y el número 2, ¿qué tipo de números son cada uno de ellos? ¿Te acuerdas lo que vimos en las sesiones pasadas? Revisen en sus apuntes. ¿Son números enteros? ¿Ados? ¿Ados son naturales? No. No. El número 3 es natural. ¿Y el 2 solamente es el 2? El número 2 no es natural. Es solamente un número entero. Entonces, de hecho, podríamos tratar a la resta como un fenómeno de conjuntos. en el que sería un conjunto formado por números enteros naturales y números enteros no naturales. Bien. Relacionados. Entonces, pues, como se dan cuenta, podemos empezar a darle una explicación más racional, menos matemática, para que nos asusten. Lo que van a ser no es matemática, ¿eh? No te asustes. Es como hacen los magos. Dije que parece magia, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los magos? Aparece el conejo de la chistera, ¿eh? Pero la idea de algo que han hecho es que nos han engañado. Nos han ilusionado. Por eso muchos magos, actualmente no se dicen magos, son conscientes de ello y para no ser tan... Dicen, no, me engañó, lo voy a posar de fraude, le voy a poner una demanda en la PGR. Además, me cobró. Se llaman a sí mismo ilusionistas y lo que hacen no es magia, sino ilusiones. O sea, le dicen al público, ¿sabes qué? Te voy a cobrar por engañar. Pero es una situación honesta. No es como el que llega ahí ofreciendo al cambio de voto. Bien. Bueno. Entonces, hay otras dos operaciones aritméticas que también las vimos en las sesiones pasadas. Este, ya se me durmió en la pantalla. ¿Cuáles son las otras dos operaciones aritméticas que vimos en las sesiones pasadas? Ahí. Las multiplicaciones y las divisiones. la multiplicación que sería es también otro proceso. Es una operación binaria donde para seguir con esos de ahí vamos a dar el número 3 y el número 2 nos podemos representar con el punto en medio o con la cruz de la multiplicación o con los paréntesis que usamos luego en el álgebra. y esto nos va a dar una relación con un resultado final de 6. Hay un día que es mejor la relación es más productiva la relación de la multiplicación que vimos que es una suma repetitiva o una suma abreviada. Es la adición es una adición pero de varias veces el mismo número. ¿Cuántas veces uno, dos, tres? No tres. ¿Cuántas veces uno, tres, dos? Y nos da 6. Es más productivo que la vez. Y ahí la última que mencionamos es la división. Vamos a hacerlo así para que salga bonito y no tengamos otro conjunto de números que son los números irracionales. Por ejemplo, hagámoslo o números racionales en proporciones lo podemos poner de manera tradicional así. Y el resultado es me quedo con un 1 mutante. Entonces lo represento y si ¿qué forma tiene el símbolo de la dirección? ¿A qué se parece? a la fracción. La forma en que escriben las fracciones o las proporciones son los cuadros quebrados. Algunos ahorran la dirección del medio y le ponen a más dos puntos cuando les parecería una notación gramatical de lo que sigue a continuación. Entonces estas son las operaciones binarias aritméticas. ¿Cuáles son? Las que relacionamos los números aquí los relacionamos varias veces uno con el otro aquí relacionamos repartiendo este con esta y entre este aquí los adicionamos y aquí los sustrae. Les traemos dos al tres. Estas son las operaciones binarias aritméticas. ¿Qué operaciones se pueden hacer con los conjuntos? Es decir, ¿qué operaciones se pueden hacer? ¿Qué procesos se pueden hacer cuando tenemos adentro de una caja varios elementos? Y además tenemos quizá otras cajas con varios elementos y quizá tengamos cajas adentro de las cajas. Pues como hacemos el día del cumpleaños o el día de Navidad y no se va en la noche buena su trampa o los niños el día de Reyes eso como llaman el día de Reyes ese día de los niños a menos que festejen a la reina esa reina pues abren las cajas y sacan los elementos que van dentro de las cajas. ¿Qué podemos hacer con los elementos? Lo que podemos hacer es algo parecido a la adición. Cuando hacemos la adición es tengo un número y le adiciono le adhiero le pego le junto le uno le enlace ¿saben cómo se dice enlace en inglés? O sea estoy hablando de adición adición pero también puede ser adherir pegar pegar enlazar después dice enlace enlace es en inglés es bond vayan unión de hecho también algunos dicen unión en el grato para el enlace unión hay unión o el 007 ¿bien? ok don't hold send podemos unir al 1 con el 2 o un elemento y otros elementos eso le llamamos unión de elementos la matemática que voy a confundir no es complicado mucho no es como luego los químicos complican los físicos y yo que soy físico químico imagínate es obviamente complicado y biólogo además simplemente complicado y biomatemático ok bien entonces la unión de los conjuntos A y B o la unión del conjunto A y del conjunto B se nota A U B o el conjunto A unión del conjunto B ¿bien? así se lee conjunto conjunto A unión conjunto B y es el conjunto de todos los objetos que son miembros de A o B o ambos ¿bien? la unión de los conjuntos que queríamos hacer bueno A son otros conjuntos entonces ahora vamos a llamar a estos otros conjuntos A y D y más los voy a poner en verde para ver los conjuntos rojos de hace rato es el conjunto A es el conjunto B ¿eso qué es? ¿qué conjunto es? este es el conjunto A unión B ¿bien? otra y este es un proceso o relación o operación binaria ¿por qué binaria? porque tenemos dos conjuntos por cierto puede ser más que binario puede ser ternario puedo tener en la dinámica sumas con más de un sumando con más de dos sumandos puedo tener tres cuatro n sumandos en el caso de la multiplicación son ¿cómo lo llamamos? factores ¿cómo dice la regla en la dinámica? es el orden de los factores no te da producto ¿bien? entonces puedo tener una multiplicación con múltiples factores n factores n factores bien aquí yo puedo tener entonces también operaciones binarias ternarias cuaternarias cuando hay más de dos conjuntos pero la representación más simple es comencemos con dos pasitos es suficiente para hacer un rolito en la teoría de conjuntos intersección de conjuntos A y D ¿qué es la intersección de conjuntos? la unión entonces estamos juntando estos el conjunto A los elementos del conjunto A los elementos del conjunto B y al final tenemos a todos los elementos que estaban en estos dos conjuntos pero ¿qué notan? ¿cuántos elementos hay en A ¿cuántos elementos hay en B ¿cuántos elementos hay en A o B? hay una diferencia entre la operación de conjuntos a la operación aritmética si yo esto representara bueno yo aquí tengo tres elementos tres elementos en A y tengo tres elementos en B si la operación fuera aritmética ¿cuántos elementos debería tener yo al final? seis debería haber aquí si esto es aritmético debería tener seis elementos postales en la operación y estoy adicionando los elementos de un algo más los elementos del otro me va a dar la totalidad de elementos en la teoría de conjuntos la unión unión adición pegado no es igual que en la aritmética porque los elementos de los conjuntos lo que son son entes con características lo que comparten son características ¿qué características son? este representa un, este representa un dos se representa un tres se representa un dos se representa un tres se representa un cuatro lo que finalmente ynn damos un ejemplo con los números que hemos identificado en las sesiones anteriores. Lo vamos a hacer aquí, y para eso voy a apagar la luz para pensar en ti, la pérdida de conjuntos. Bien. Imaginemos por un momento que el conjunto A es el conjunto de los números naturales. Uno, dos, tres, cuatro, hasta cinco. Bien. El conjunto B es el conjunto de los números cinco, cuatro, tres, dos, uno, pero también el menos cinco, menos cuatro, menos tres, tres, el menos dos, el menos uno, y el cero. Ahí está. Así me quedo. Ustedes lo mediré bien. ¿Cuál sería el conjunto A un nombre? A un nombre B sería igual al conjunto B. Puedo decir que, a su vez, A está en B. ¿Cuál era la otra fórmula que representábamos a los cinco conjuntos? ¿Cuál era el cinco, no? No exactamente una C, parece como un agua acostada, un agua cansada. Ya se ha listo. Podríamos representarlo también como A, que es un conjunto de los números naturales. Bien. Entonces, estas tres formas de representarlo son igualmente entre partes. A, que es un conjunto de los números naturales. Eso ya lo vamos a ver después. Ok. Unión de conjunto. Aquí nos va, unión de conjunto. Otra es la intersección de conjunto. Ya vimos la unión. Vamos a ver ahora la intersección. Vamos a borrar. También borramos al lío. Tan fácil. No sé por qué. No sé por qué a los más doyos se pudieron usar borrador para acabar con el lío. Ok. Entonces. Intersección. ¿Qué es intersección? Se representa con la unión invertida. La unión invertida. Pero es el conjunto de los objetos que son miembros en dos conjuntos. Distintos. O sea, tenemos dos conjuntos. Y dentro de estos elementos hay elementos que están en ambos. Y aquí nos ponemos, aquí pusimos un ejemplo. Lo ponemos. Ahora vamos a ver el azul. Este sería el conjunto A. Los dígitos 1, 2 y 3. O tenemos 1, 2 y 3. Y es el conjunto B. Lo que encontramos es que hay dos elementos, el número 2 y el número 3, que están en ambos conjuntos. El 2 y el 3 están compartidos por ambos conjuntos. Entonces, la intersección es la compartición. Sería el modelo idóneo de los buenos hermanos. Como se dan cuenta, es pura teoría. O sea, sí existe, sí existe. Conozco a un par de hermanos gemelos idénticos que compartían hasta las noches. Y ellos no se daban cuenta. No, pero era para que se oye, fíjate que tengo un compromiso, no puedo poder salir. Ah, y yo salgo conmigo, no te pones. Y ya no les daban cuenta. Obviamente no nada más salía a tomar café y al cine. Porque entonces estamos a conjuntos complejos. Y a broncas semanas complejas. Entonces, tenemos el conjunto A, que son los números 1, 2 y 3. Tenemos el conjunto B, que son los números 2, 3 y 4. Lo que notamos entonces es que hay elementos en común, elementos compartidos. Están en ambos conjuntos. Y lo representamos de esta manera. Precisamente, A intersección B es igual, o para borrarme, en la misma répoca interdoble, lo voy a poner así, el conjunto 2, 3 es igual a A intersección B. Ahorita estamos haciendo una representación gráfica alfanumérica. Estamos usando letras y números. O sea, se llama alfanumérica, viene de alfabeto. Alfabeto, Juan, Pedro, Roberto. El alfabeto, y estamos usando números. Por eso le llamamos una representación alfanumérica. De esa abstracción de juntar cosas. La teoría de conjuntos es una abstracción para poder tratar de organizar lo que vemos del universo. Lo que vemos de la actual es cómo podemos representarla de manera gráfica de una forma a través de letras y números. Le llamamos una representación alfanumérica. Y sí, es un tanto... Cuesta dar. Hay que revisarlo varias veces. Entonces, terminando el clase de hoy, sin amor, no le vayan a comer. Si ya le comieron una salada, ya la torta ya ha desaparecido, vayan a cenar. No, él está publicando cosas. Sí les recomiendo que, ya sea hoy más tarde o mañana, en el transcurso del día, le den una repasada a los apuntes, además de que yo les pueda compartir y es que les digo otra vez entera. Sí. Sí. ¿Ves? Ya está produciendo. A ver, aquí están. Bueno. Vemos hasta ahorita entonces dos operaciones que relacionan elementos de conjuntos. Dos operaciones de la teoría de los conjuntos. Uno es la unión, que se parece a la suma, pero no es igual a la suma aritmética. Y otro es la intersección, que eso... No recuerdo haberla visto en la aritmética. Es un nuevo procedimiento o razonamiento que no era concebible en mi modelo matemático del mundo basado en la aritmética. Bien. Voy a... Pasar aquí de aquí y estarlo también. Por debajo no es un problema. Bien. La diferencia de los conjuntos. Diferencia. ¿A qué se parece? Diferencia. A la resta, ¿no? A la subtracción. La diferencia es lo que hay... De lo que hay... De lo que hay inequitado. Yo pago impuestos, me quitan dinero. Me restan dinero. Lo más tranquilo es que yo lo doy. Bueno, si a mí no lo dé, me lo quitan. Si no es que voy a cobrar lo que me pagan. La universidad ya viene restado el monto de los impuestos. Bien. Entonces son expertos en la Secretaría de Hacienda en este concepto. Vamos. Ya usamos el rojo, el verde. No, no, no. No, no, no. La diferencia de los conjuntos. En este caso, la nota recibe con el conjunto U. No confundamos la letra U del conjunto con el símbolo de unión. Traten de... Cuando escriban el símbolo de unión en sus apuntes, traten de hacer una U más delgadita. Igual, la intercesión haga la U invertida, más delgadita. Para esa ingira de la U, háganlo así. Oh, la conocía, voy a conmigo. Que se parezca a la hermana de la O. Entonces, tenemos el conjunto U y el conjunto A. Y la resta, que en aritmética la representamos como la habíamos puesto 3 menos 2 es igual a 1. Esta es la diferencia aritmética la diferencia en conjuntos se representa de esta manera. ¿A qué se parece? No la vayan a confundir. También mencionamos las otras dos operaciones hay en aritmética que son la multiplicación de la división. Representé la división, la habíamos puesto como 3, 2. ¿De qué otra manera la representamos? 3 entre 2. Dijimos que esto representa como el cociente o la proporción o el quebrado o la fracción. A veces cuando escribimos en una sola línea típicamente la estamos escribiendo en la computadora y queremos indicar una división rápida breve pequeña solemos hacerlo así 3 entre 2. En lugar del guión horizontal ponemos una diagonal. Bueno, para la teoría de conjuntos la diferencia esto conoce claramente que esto es la división división aritmética y hay quien tiene que debarcar las que sofrer este no me encanta mi nombre ok este esto es la diferencia durante este división aritmética es la diagonal de derecha arriba hacia abajo izquierda la diferencia en conjunto se escribe o denota como una diagonal opuesta a la división aritmética se llama diagonal que va de arriba a izquierda a abajo a derecha no sé si la han visto en programación para representar por ejemplo directorios pues se ha crecido sucesivamente cuando uno programaba por ejemplo en sistemas alfanuméricos o en pantallas alfanuméricas sin gráficos sin imágenes ya por el precámbrico uno por ejemplo ponía el directorio C era C diagonal dos puntos o no ahora al revés era C diagonal dos puntos ya ni me acuerdo era C diagonal invertida dos puntos y luego se ponía el nombre el archivo por decir algo lo poníamos así punto punto S o sea el archivo este que es un ejecutable se encuentra en el directorio C de tu disco con la diagonal que usamos para la diferencia en puntos diferencia veámoslo como contraste no contrastes no 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 hablamos de no vamos a lavar los platos este de contraste de comparación entonces la diferencia con puntos sería U diferencia A y aquí lo puse a ti lo puse a ti de todo con todo con mi ¿qué pasó? se pasa por escribir rápido y además lo hice en la tableta con táctil y es sencillo ok entonces podemos ver entonces la diferencia del conjunto U más bien conjunto U diferencia conjunto A es el conjunto de los miembros de U que no están en A por eso es con un contraste una distinción más que una sustracción o diferencia aritmética puede suceder como consecuencia de un proceso de diferencia aritmética si ya no están por qué pues lo restamos pero nos da un contexto más amplio de comparación de ideas o de cosas en la naturaleza o nos ayuda por ejemplo en el caso de la biología en la antiguamente la taxonomía y actualmente la distinción entre organismos qué características tienen unos qué características tienen los otros en qué se parecen y en qué no se parecen y qué se migran es decir cuáles son los elementos que tiene este tipo de organismos que no tienen este otro tipo de organismos entonces es por eso que les digo que la teoría de conjunto es una herramienta muy poderosa para organizar el pensamiento en materia de organizaciones de pensamiento científico cómo puede ser lo que hacemos cuando organizamos entes vivos aquí el ejemplo es numérico el conjunto diferencia y además veremos el conjunto diferencia así como decimos que A unión B es el conjunto A unión B o sea un conjunto nevon formado de los conjuntos anteriores este es el conjunto diferencia el conjunto diferencia UA es tal resultado o en que se distinguen el conjunto diferencia del conjunto 1, 2, 3 al que podemos llamar conjunto U diferencia conjunto A es el nuevo conjunto vamos a llamarle UAC ¿cómo me ha decido otra vez? no dijimos que sí no 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 el conjunto D el conjunto diferencia U diferencia A U diagonal A es igual al conjunto D donde el conjunto D es el número 1 si esto lo representamos aquí el conjunto U es ¿cuál es el ejemplo del conjunto U? 1 2 y 3 serán la llave el conjunto A es 2,3 4 el conjunto D es solamente el 2 ¿verdad? 1 ¿verdad? es un 1 me quedó horrible el 1 es el número 1 1 es un 1 no número 2 entonces el conjunto un 1 es un 1 formado por los elementos 1,2 y 3 el conjunto A es el conjunto formado por los elementos 1,2,3 y 4 por lo tanto el conjunto D o el conjunto diferencia U diagonal A es el conjunto D que es el número 1 en este ejemplo con números bien y cuando A es un subconjunto este es un subconjunto D este también le llamamos complemento porque este es con el que se hace todo el conjunto original de la ¿verdad? o sea podemos tener que esa pequeña parte que se diferencia es el que nos ayuda a tener el conjunto completo por ejemplo el 1 nos ayuda a tener el conjunto completo de ambos o eso es el complemento y lo representamos como puedo decir que luego la siguiente voy a estar en usarla como A subida A mayúscula C minúscula y se lee A complemento C o A complemento tal elemento A complemento tal conjunto A sería A complemento U U es el complemento del conjunto A la diferencia la diferencia de ambos si le agregamos la diferencia tenemos el conjunto conjunto y aquí como empezamos a hacernos bolas deberíamos entonces tratar de tener alguna otra forma en la cual visualicemos toda esta maraña de la organización de elementos en paquetes llamados conjuntos y es por eso le he puesto ahí mi apunte que hubo matemáticos en el siglo XIX y sigue habiendo matemáticos todavía en el siglo XX y siglo XXI hablando del siglo XX y siglo XXI que han tratado de hacer representaciones ya no alfanuméricas o complementarias de las alfanuméricas para que estos modelos sean más comprensibles más ilustrativos y quizá por eso decidieron hacer gráficas gráficas pero no como las gráficas que hacemos en la aritmética por ejemplo podemos hacer gráficas de hecho también por eso quizá lo hizo René Descartes las gráficas el plano cartesiano fue una forma en la que Descartes se le ocurrió hacer representaciones gráficas de números relacionados X contra Y la variable A contra la variable B y nos dan rectas curvas cosas que ya hemos hablado anteriormente bueno pues uno de ellos que el más popular yo creo no es el único pero si es el más popular ha sido John Ben cuyo tipo de diagramas recordemos no fue aquí fue acá ya habíamos visto hasta en la película de ¿cuáles son los datos? en la película de la espada o cuerpo eso lo vimos también en ¿dónde estaba el diagrama de John Ben que no es que se ha inspirado en el rey Arturo o no sé o que era británico no era británico no era británico no era americano bueno era lo que se le ocurrió fue empezar a considerar estos límites como el conjunto y meterle adentro los elementos entonces pues tan simple como lo puede haber hecho un niño de tres colar puedo decir que este es el conjunto de cosas que me interesan donde están ahí los elementos por ejemplo el número 1 el número 2 el número 3 el número 4 el número 5 queremos el número 6 por ejemplo y este es el conjunto alto pongamos otro círculo aquí en ese monumento a John Ben hay varios círculos borremos aquí para poder continuar con este y veamos como pasamos de la elaboración almanumérica a la elaboración gráfica usando los modelos de diagramas de John Ben o de Ben ahora te voy a decir por ejemplo imaginemos que tenemos hasta 6 en el primer conjunto vamos a hacer este el conjunto A si hacemos tiene el 1 el 2 el 3 el 4 el 5 y el 6 vamos a hacer el conjunto B que tenga al 1 al 2 al 3 al 4 al 5 al 6 al 0 al menos 1 al menos 2 al menos 3 al menos 4 y al menos 5 vamos a hacer el conjunto ahora se va a hacer el conjunto C aunque ya sabemos que las C lo sucede para el complemento el conjunto C hay aquí hay algo que no había hecho todavía bien ah eh pongamos al a cual al 1 2 3 5 7 11 1 que no había hasta 6 7 8 9 10 y acá está el 11 hasta ahí nada más el conjunto B pongamos a el 1 3 5 7 9 y 11 y al último conjunto que vamos a poner aquí pongamos el conjunto E vamos a que andamos con estos porque aquí vamos a trabajar con el conjunto 2 4 6 8 10 hasta ahí nada más tenemos 6 conjuntos no 6 5 5 5 conjuntos los puedo escribir yo como 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 7 11 9 11 nadie me dijo que tienen que ir en orden lo más recomendable es que vayan en orden aquí pueden miren la posición que ustedes quieran aquí sí es recomendable que vayan en orden este el conjunto B sería 1 2 3 4 5 6 y voy a seguir en dos líneas no es lo más conveniente pero lo que muchas veces vemos entonces que es más ¿qué ventaja le puedo ver cuando uso los diagramas en lugar de la notación a panomérico espacio espacio sobre todo cuando trabajo en líneas 6, menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 4 menos 5 menos 6 0 ¿no? ¿6? ¿estás? ¿no? ¿estás? 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 0 es el conjunto B el conjunto C lo que vamos a hacer 1 2 3 5 7 11 el conjunto B 1 3 5 7 9 11 el conjunto B 2 4 6 8 10 ¿qué operaciones puedo hacer con ellos? por ejemplo si punto A y B o si veo A y B ¿hay relación entre ellos? sí ¿cuál es la relación? el número B yo podría poner A unión B si lo hago así sería A unión B A unión B es igual a eso y ya ahí está padre en el diagrama de B ¿cómo quedaría? por cierto lo que les decía actualmente actualmente podemos hacer los diagramas de B no solamente con cúlidos se pueden hacer con no valios y otras formas crométricas ¿bien? ustedes no se preocupen siendo que ahora vamos a decir ¿ustedes puedo hacer una amiba? sí, sí puedo hacer una amiba ¿bien? aunque aquí estaría muy interesante vamos a ponerlo entonces así 1 2 3 4 5 6 7 8 ya me emocioné hasta el 6 ¿no? menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 y el 0 yo puedo representar voy a cambiar todo en posición menos 1 menos 2 ¿cómo represento yo al conjunto B? ahí está al conjunto A voy a cambiar esta posición nada más por comodidad lo voy a poner aquí 4 ahí está sería como una célula con núcleo el conjunto A unión conjunto B es esto que a su vez dimos que por la forma por los elementos que conforman ambos conjuntos es equivalente a ya los que yo los cuartos y tenemos esto es igual a este era A intersección ¿sí? ah no A A es un conjunto de B intersección complemento A complemento B A complemento B ¿pero también se tiene que poner lo demás de A ¿no? no porque A representa esto ah me pasé ¿cierto? me faltó me faltó ¿saben qué me quiere con el otro? no es 4 ¿sí? ¿por qué no me dicen antes? 4 6 7 8 9 11 11 este llegamos con el 11 ya era muy buena nada antes ahora está horrible sí ya ok ah entonces ahora me cambio no 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 ya no es que no aquí sí podría ser la clásica de juntar los dos símbolos y poner en medio de lo lo que se forman las aquí va a ver vamos a ver la diferencia entre la representación del diagrama de B de la unión y la intersección por eso es que siempre que vayan a usar diagramas de B traigan además de su instrumento de escritura normal un lápiz una prima traigan otros colores colores entonces otra vez el conjunto A ese era el conjunto A y el conjunto B ya se parece más a lo que hemos visto de diagramas de B de aquí deberíamos tener del 1 al 6 1 2 3 4 5 y 6 y me quedan más muy bonitos ahora sí en el conjunto A ¿cuáles son los otros elementos? el 7 el 8 el 9 el 10 y el 11 ¿cuáles son los elementos del conjunto B? menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 y 0 A no no faltaba el 10 no si no está le quedaste a menos 5 ya está ahora pero aquí se presta confusión entre A unión B y A intersección B porque la vez que aquí están intersectando se está metiendo uno en el otro se están tras la pan ¿cómo le hago? aquí la intersección es lo que tienen en común ¿correcto? ¿y qué tienen en común? pues estos mismos de hecho hasta aquí el diagrama de B es idéntico en la representación de la unión y de la intersección y entonces B no era tan listo me está confundiendo no me está ayudando la representación de gramática a entender mejor las operaciones de los conjuntos de unión y intersección de 3 4 5 y 6 y aquí serían 7 8 9 10 y el 11 y acá tenemos el menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 y el 0 y hasta ahí serían iguales la diferencia es que que la unión lo voy a hacer mejor con él la unión es todo lo que está en azul esa es la unión los dos ya tengo lo que tengo acá la intersección como la escribo en alfanumbrérico la intersección es lo que hay de común en ambos donde se cruzan la A intersección B es igual a qué al conjunto 1 2 3 4 5 6 ese es el conjunto A intersección B como lo represento en el diagrama de B lo que ahora voy a poner en azul donde lo azul es la intersección símbolo así y esta es la símbolo así voy a mostrarles en forma sintética las principales representaciones de las operaciones en la piedra de conjuntos comenzando por un ejemplo con letras de diferentes alfabetos el alfabeto griego a la izquierda el alfabeto cirílico abajo el cirílico es el que usan en los países de Estados como en Rusia y el del del alfabeto latino el que usamos nosotros a ver si sería latino lo que vemos es que dentro de los símbolos que se usan en los tres alfabetos hay elementos distintos en cada conjunto hay elementos que comparten el griego el alfabeto griego con el alfabeto cirílico hay elementos que comparten el alfabeto griego con el alfabeto latino nada más uno la de la C la C latina hay elementos aquí es el cirílico la C que por cierto no representa el mismo fonema la C en el cirílico representa el sonido R eso se lo voy a poner aquí para que lo vean lo voy a poner en verde esta C de aquí del cirílico vamos a ponerlo así la C en latino es como reponen que estén así rápido los adolescentes la recortaban en que en que utilizan el tiempo que ahorran en escribir K o K en lugar de U U E suena la C ¿correcto? mientras que el mismo símbolo en cirílico representa esto por ejemplo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que ya no existe o la socialista que no me acuerdo como se dice en ruso se decía en ruso se escribía así en español en el lenguaje latino en el arfabeto latino se escribió así U R S S la esta representa esta de acá ¿bien? por ejemplo la C representa la R esta representa la K y entonces esto sería R R no mentira déjame ver ya me equivoqué creo que sí lo que importa es esto aunque el símbolo es el mismo aunque el símbolo es el mismo el fonema no es el mismo lo vemos en el el mismo pasa con las que comparten de griego y en el alfabeto latino y en el griego que comparten quiere decir el griego y el latino comparten la I latina qué curioso no sé por qué dicen Y porque la I griega ¿dónde está? acá está eso entonces representa las ¿cuál sería la unión de los tres idiomas? ¿o de los tres alfabetos? la unión todo todo ¿sí? pusiéramos G conjunto G conjunto L conjunto C ¿sí? el conjunto la 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 unión sería G unión L unión C son todos todos los símbolos ¿cuál sería G intersección L intersección C aunque estas son diferentes ¿cuál sería qué tenemos? ¿cuál sería intersección? ¿qué es más? ¿me equivoco? ¿sabes? va a ser más fácil si le cambio aquí la I ahora sí G intersección C ahora sí son la FI griega no sé cuál sería en cirílico no hablo ruso ni conozco a detalle en el programa de cirílico me acuerdo de algunas pero no de todas ¿sí? la FI griega la PI y la gamma la gamma griega dije gamma no dama griega ya sería la dama griega entonces ¿cuál sería la intersección G intersección C intersección E ¿qué es la llave? O T H P N A B X K griega G A ¿ahí está? ¿cuál es? por ejemplo de los griegos la latina le faltó la O la T la H la T ah sí es cierto bueno más la demás es cierto tiene razón es todo esto entonces está la intersección a tenemos que para escribirlo bien lo que escribí aquí tenemos que haber considerado esto como exclusión o susto o diferencia ¿bien? era el ejercicio hacerlo rápido para tratar de entender qué es lo que significa y lo que quiero terminar hoy es mostrándoles los símbolos generales para la intersección la intersección fue ya lo que hicimos acá con el conjunto numérico de 1, 2, 3 en la representación que hicimos acá ¿bien? entonces la intersección y se representa como ya habíamos visto A intersección B la intersección en la roja el área roja unión todo el área roja papa ¿bien? A unión B diferencia lo que hay en uno que no hay en el otro ¿bien? y lo representamos también con la delta de diferencia voy a compartir esas imágenes en el grupo de Facebook y en el grupo en la beta rápido para que si no son expertos haciendo bocetos no se preocupen lo voy a poner en el grupo de Facebook y en el sitio web y en el sitio el complemento relativo complemento lo que hayamos estacionado es la diferencia entre estos dos no la diferencia simétrica esta es una diferencia simétrica ¿bien? lo que no hay en uno y no hay en el otro es decir esto no está aquí y esto no está acá esto no está aquí esto no está acá esto que hay aquí no lo comparten esto de acá no lo comparten sería el equivalente a estos dos la diferencia simétrica a b sería 7 el conjunto 7, 8 9 10 11 y además son las dos áreas toda la área roja toda la área roja el menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 son los números negativos entonces los números negativos y estos números positivos enteros serían la diferencia simétrica que es diferente a su vez de la diferencia complemento ¿bien? esto es lo diferente a todo el conjunto A a todo el conjunto A sea el conjunto B conjunto A esto es diferente en el conjunto B que no hay en el otro ¿bien? y déjenme ver si esta es la otra esta de aquí la diferencia es el complemento absoluto el complemento absoluto es lo que hay en un conjunto que no hay en el otro y en el universo a este a este le llamamos el conjunto el conjunto universal y ese que normalmente anotamos con la letra U a partir de este momento vamos a dejar para uso exclusivo de la U el universo ¿bien? todos los demás conjuntos podemos nombrar con las demás letras del alfabeto la U va a ser exclusivamente para uso del conjunto universal que es todo lo que hay alrededor de los conjuntos de interés que puede haber cosas de interés del universal en el conjunto que estamos estudiando ese ya entonces el complemento absoluto son los principales no los únicos pero son las principales operaciones de conjuntos de relaciones ahora estos son por ejemplo los diagramas de B para estos dígitos conjuntos A 1 2 5 conjunto B 1 6 conjunto C 4 7 el conjunto A y el conjunto B unidos serían todo esto el intersección AB es solamente el número 1 se me lo comparten ¿bien? la diferencia tenemos varias diferencias mismos y el conjunto C no comparten nada con los otros conjuntos también esto lo vamos a ver más adelante yo espero que terminemos un periodo de conjuntos en las próximas dos clases ya empezamos el tema de funciones les decía B no es el único que ha hecho diagramas para tratar de organizar los conceptos de conjuntos y todos sus elementos otro fue Oiter el del número E matemático astrónomo geómetral Euler como buen geómetra pensó en diagramas como estos se parecen a los diagramas de B no son idénticos incluso hay modelos bidimensionales podemos hacer una dos bueno no dos o tres dimensiones modelos bidimensionales que son los que ya hemos favorito los tradicionales de B son bidimensionales pero podemos hacer modelos bidimensionales y ya actualmente con las herramientas de cómputo gráfico que tenemos es mucho más posible podemos lo que les decía no necesariamente tiene que ser este es que se vea mejor además les enseño otra vez los anteriores para que se vean más grandes más grande ya pues va a decirlo bien está muy chiquito este ahí este es un modelo tradicional de hecho barcas tan son esferas que comparten un poco como cuando hacemos pompas de jabón ¿se parece eso? podríamos hacer modelos de diagramas de conjuntos con pompas de jabón medio infímeros pero podríamos tener este diagramas de B no solamente con círculos esto que les decía por ejemplo aquí tenemos tres conjuntos que en particular comparten elementos específicos porque la otra forma de hacer cuatro con el testigo cuatro o la otra forma sería hacerlo así uno dos tres cuatro pero se empieza a confundir cuando tenemos que especificar elementos perfectamente identificados podemos jugar con otras formas de hecho aquí lo que vemos en este con cinco con cinco conjuntos uno dos tres el rojo y cuatro el verde que les digo ya tiene forma no de amigo pero así como de gusano nematodo o algo por el estilo nematodo parásico de papa esto ya parece teniasolium ya serían seis conjuntos muy biológico el asunto además podemos usar óvalos y la ventaja de los óvalos es que podemos además darles orientaciones elípticas que nos permiten organizar mejor la información de aquí se han desarrollado incluso usando triángulos y actualmente son ya diferentes polígamos se están haciendo incluso de aquí surgen muchos modelos de organización de la información actual que son por ejemplo a través de estrellas a través de retículos todos basados en una teoría de conjunto por final y para terminar por ejemplo la plataforma de representación de círculos cuadrados amivas les decía aunque parece más bien una matatena a una pieza de rompecabezas y esto ya suena como un poco a varios matemáticos un punto matemático que también hizo modelos gráficos y conjuntos fue les digo el nombre de todos los matemáticos la apellida Dodson Charles Ludwig Dodson mejor conocido como Luis Carlos como se dan cuenta se requiere imaginación tanta imaginación como para haber creado el mundo de Alicia en esos cuentos para sus cobrinas estos son originales de los cuentos de Luis Carlos o el profesor Dodson y como se dan cuenta es tarde es tarde ya se ha hecho tarde me voy me voy me voy me voy y los dejo con otro personaje bueno ese casi otro personaje que también sale Alicia y búsquenlo como inspiración en el cielo la sonrisa del gato de Chesaire la luna ya sea en creciente o en en bande cuando es un gato sea en la mañana o en la noche veanla como una forma de inspirarse para ver el mundo con unos ojos fantásticos pero ubicados en la realidad matemática nos vemos en la próxima sesión